La principal característica de Xbox One es que es una consola hecha por y para jugadores. 23 títulos de lanzamiento que han ganado en el E3, la feria más importante del sector, 111 premios más que las consolas de la competencia juntas. ¿Por qué? Porque son juegos que realmente están emocionando y que ofrecen una experiencia totalmente novedosa. Tanto a nivel de gráficos impresionantes, hablamos de efectos de agua, de pelos, de fuego, que no eran posibles en la actual generación, como de experiencias que empiezan por ejemplo por el mando de Xbox One. Me encantaría realmente que lo probaras porque descubrirías que está hecho como un guante para tus manos y que tiene 40 mejoras por respecto al mando actual de Xbox 360, que ya estaba muy bien considerado por los jugadores y entre ellas destaca especialmente el efecto de Force Feedback, es decir, un motor que te da unas sensaciones de retroalimentación que hace que puedas conseguir aún mayor precisión y si estás conduciendo con un Forza o un juego de conducción y te sales de la calzada, sentirás la tierra con el mando. Sin duda, otro aspecto interesantísimo de Xbox One es la integración con todo el entretenimiento. Cuando enciendes tu consola ya tendrás la tele, las series, las películas, la música que más te gusta junto con tus juegos. Con Xbox One la televisión se vuelve por tanto inteligente, nos permite dar órdenes y los obedece y nos permite cambiar en un instante entre el entretenimiento que más nos gusta pudiendo hacer por lo menos dos cosas a la vez. En un catálogo de 23 juegos de lanzamiento, sin duda es difícil escoger los más llamativos. Te voy a poner cuatro ejemplos que son Forza Motorsport 5, un juego de conducción con un realismo extremo que nos hará vibrar y solo faltará el olor a neumático quemado. Rise, Sand of Rome, un juego de espectacular ambientación cinematográfica en la antigua Roma donde nos meteremos en la piel de un legionario que tiene que vengar el orgullo de Roma y su familia brutalmente asesinada. Nos podremos luego ir a una ciudad infestada por los zombies con Dead Rising 3 donde disfrutaremos como nunca haciendo locuras para intentar limpiar de esta infestación zombie a la ciudad de los perdidos. Para terminar, sin duda, un juego de lucha como Killer Instinct, un clásico de las recreativas, vuelve para deleitar tanto a jugadores mayores como a los que se están incorporando ahora en unas peleas muy fluidas y sumamente divertidas.